Bienvenidos a La República de Sonora, la lectura de mi novela gráfica. En 1852 y 1854, el conde Gastón de Roset-Boulbon vino a México. En ambas ocasiones, a negocios que tenían que ver con ocupación de la tierra. Y él es conocido como uno de los muchos filibusteros que intentaron conquistar territorio mexicano para intereses extranjeros. Aunque la historia de Gastón de Roset-Boulbon es un poquito más complicada. Traté de explicar un poquito de esto en esta novela gráfica. Pero al mismo tiempo, traté de hacer una historia más interesante que la historia. Agregando un elemento de fantasía y un elemento de ficción histórica. Ustedes van a notarlo. La lectura a continuación contiene violencia, contiene sangre, contiene algunas muestras de lenguaje altisonante. Se trata de una lectura dramatizada de La República de Sonora. Novela gráfica escrita por Carlos Mal, dibujada también por Carlos Mal. Soy yo. Comencemos con La República de Sonora. Comencemos con La República de Sonora. Comencemos con La República de Sonora. A mí me dijeron que usted lo entregó. Lo conozco desde que llegó a Francia. Pruébelo. ¿Cómo lo voy a probar? Mátalo y vámonos. No, escuchen. El condenación a Viñón, ¿no? Sí, ¿y eso qué? Estudió en Friburgo hasta que cumplió 18 años. Cobró la herencia de su madre y se fue a vivir a París. Todo eso lo pudo leer en algún periódico. Va a tener que ser más preciso, calvo. Una vez en París gastó su dinero, en 1845 se fue a Argelia. Mucho mejor, sigue. En 1848 la revolución lo obligó a volver a Francia. Casi en la ruina vino San Francisco en 1850 con las primeras noticias del oro. Periódicos, calvo. Suena como un periódico. No nos está convenciendo, amigo. Déjalo hablar un poco. Esperemos aquí pueden llegar otros. Cuando se instaló en San Francisco, trató de dedicarse a la vida del gambusino. Vino con la idea de que el oro se encontraba regado por las calles. No sabía que había que ensuciarse las manos por días sin descanso para obtener apenas unas pizcas de oro. Se pronto renunció. Un café, por favor. Que sean dos. Yo invito. Gracias. Pero creo que no nos conocemos. Un placer, mi nombre es Oye. Oye, francés. Están diciendo que mataste a Joaquín Murrieta. ¿Es cierto? Sí, yo lo maté. Todos saben que Joaquín Murrieta era un cabrón. ¿Cómo quieres que creamos que lo mató un francés? Escoge bien tu próxima palabra, gringo. Maricón. Murrieta era un bandido peor que los apaches. Pero no era invencible. Era mestizo. Cometió el error de nacer con sangre impura. ¿Error? ¿Cómo puede ser? Todos sabemos que las habilidades especiales se diluyen con la mezcla de las razas. Pero en estas tierras la pureza es inconcebible. Uno puede recorrer la región por días sin encontrar una sola persona con capacidades como las nuestras. ¿Nuestras? Lo conozco, Conde. He estado buscando. Debo preocuparme. Solo si le teme la compañía de un compatriota. Soy Char, Marqués de Pandré. Mucho gusto. Yo soy Gastón. El Conde Gastón de José Bulmón. Señor Conde. ¿Aquí está la bandera? Déjame verla. Char. Y no puedo decirle mucho más de mí. Hay cosas de naturaleza delicada que me hicieron salir de Francia. Ahora me gustaría conocer su historia, Conde. No quiero aburrirlo. Abúrrame. Puedo empezar diciendo que perdí 10 años de mi vida. Cuando terminé mis estudios y recibí la herencia de mi madre, partí en busca del sueño de mi adolescencia. Fui en busca de los héroes de Francia. Los valientes que se opusieron a la voz del vulgo. Los herederos de Bandea. Los devotos de Catelynó. Pero solo encontré pueblerinos cobardes y asquerosos. Desilusionado me fui a París. Quise dedicarme a mis estudios y al dibujo de arte secuencial. Pero el mundo es un vampiro. 10 años estuve hechizado. Mi dinero goteaba como de una herida abierta. Me mudé mucho a habitaciones cada vez menos decorosas. Mi círculo de amigos incluiría poco a poco a vagos, a poetas famélicos y a prostitutas desdentadas. A genjo, opio y venenos tan nuevos que ni siquiera tenían nombre. A veces despertaba y no tenía memoria de lo que había pasado en días. Una de esas veces cerré los ojos y cuando los abrí desperté en otro mundo. Argelia. No sé de dónde saqué el dinero. Compré una casa en la Mitilla. Como en un frenesí escribí un tratado sobre cómo sacarle provecho a esta tierra llena de salvajes heréticos. Pensé en revolucionar la administración de esta colonia y de nuevo mis sueños me hicieron desear cosas enormes. Pero el mundo es un vampiro, Shah. ¿Lo viste a Francia? No. Convertí mi casita en medio de la nada en Versalles. Príncipes y comerciantes me visitaban. Hacía fiestas casi todos los días. Creo que ahora te das cuenta de que no soy muy bueno para mis finanzas. Déjeme darle un ejemplo. En esa época, criaba leones para después cazarlos frente a mis invitados. Usted sí sabe hacer una fiesta, conde. También sé perder una fortuna. Lo he hecho dos veces. Vea a ese hombre que ilustra botas. Es conde como yo. Vea a ese ayudante de cocina. Era banquero en Francia. Banquero. Dígame, conde. ¿Sabe lo que es un vaquero? ¿No? Es fácil, pero es difícil. Un ranchero de Stockton me da un número de cabezas de ganado. El vaquero tiene que acompañar a esas bestias en un recorrido de varias máquinas. Hay que protegerlas de depredadores, indios y bandidos. Se espera que algunas no lleguen. Al final, el trabajo es bien pagado. Si alguna vez quieres probar suerte, puedes dejar de cargar cajas y lanzarte a la aventura conmigo. La aventura no le hizo bien al conde. Al llegar a su destino, nadie quiso comprar sus vacas. Tuvo que cruzar la frontera para buscar compradores. No contaba con que su suerte lo llevaría a un lugar que iba a marcarlo para siempre. ¿Cómo te fue? No muy bien. Suele pasar cuando no empieza. Siéntate. Dime, ¿cómo es Sonora? De eso quería hablarte. ¿Viste las montañas cerca de Saric? Creo que no. El presidente de México me ha dado permiso para llevar 200 colonos conmigo a las minas de plata para librarnos de los apaches y los sangres. ¿Quieres venir conmigo? Desde que estaba en Argelia, el conde soñaba con la oportunidad que le había caído del cielo a Pandré. No, gracias, Chag. Pero esta es tu empresa. Yo tengo grandes planes en California. Gastón se moría de envidia. Gastón se veía a sí mismo como un nuevo Hernán Cortés. Y ahora la oportunidad de cumplir su destino se le había otorgado a su amigo. Parecía como si Dios hubiera leído el diario personal del conde y le hubiera concedido sus deseos a otro. Poco después, Pandré partió con rumbo de un pueblo llamado Cocóspera, donde se establecería en las ruinas de una misión. Pasaron meses. El trabajo de Gastón en los muelles apenas le daba para hospedarse y comer. Fue entonces que llegaron las cartas. Querido conde, Llevamos una semana instalados en la misión de Cocóspera después de un largo viaje desde Guaymas. El camino a la misión estuvo lleno de peligros, pero hemos acabado exitosamente con varias bandas de sangre e indios que nos atacaron. Las autoridades locales nos han recibido bien y la gente de Guaymas nos hizo una gran fiesta de despedida. Llegamos a Cocóspera con todos nuestros hombres y ahora esperamos que el gobierno de Sonora cumpla con su promesa de proveernos con comida, municiones y materiales al menos dos veces al mes. Una vez instalados, veremos la forma de abrirnos paso a las montañas de plata. Espero que esta carta no tarde mucho en llegar. La enviaré mañana desde Arispe, a donde iré a solicitar apoyo del gobierno. Recibe un fuerte abrazo. La otra carta se veía más oficial. Era del presidente Mariano Arista. El conde dejó todo atrás y se embarcó a la Ciudad de México con sus últimos centavos. Ciudad de México, 5 de abril de 1852. Presidente Arista, es un honor. Señor de Roset, quiero presentarle a los señores Yecker y Torre. Encantado, es un placer. ¿Son vampiros? Temo que sí, pero no bebemos sangre. Somos banqueros. ¿Recuerda la guerra del 38, conde? No, jeje, nadie la recuerda. Nosotros iniciamos esa guerra. Queremos que Francia al fin tenga el pago que México negó. Queremos que usted conquiste Sonora. Pero yo no, no se preocupe por el señor Arista. De hecho, enviamos a Pandré con el mismo propósito. Pero México ya perdió Texas y California. ¿Cómo le puede interesar al presidente perder más territorio? Los territorios del norte nos importan muy poco, señor conde. Desde los inicios de la república los hemos considerado más o menos fichas de negociación. Tristes rehenes de la turbulenta política de este pobre país. Perder Texas y California nos ha desahogado mucho. Era muy difícil mantener el orden en lugares tan lejanos y despoblados. Pero ¿cómo les puede beneficiar que Sonora se separe de México? El presidente ha admitido que le interesa el dinero que se puede hacer en las minas de Sonora. En especial el conjunto de minerales que se llama Arizona. ¿Pero no pueden enviar a mineros mexicanos? ¿Soldados mexicanos? ¿Ha estado en Sonora? Nadie quiere ir allá. Los soldados y mineros mexicanos tienen familias y tierras. Necesitamos a alguien como usted. Pero ¿por qué la conquista? Porque sabemos que es lo que usted quiere. No podemos comprarlo solo con dinero, ¿no es cierto, conde? Pero Pandré ya está ocupándose de la misma misión. Pandré es un ladrón y un aventurero. Lo enviamos porque es capaz de matar muchos indios. Pero no creemos que pueda llevar a cabo toda la operación. A él lo vemos como el músculo. Usted es el cerebro. Entonces, ¿quieren que me una a la expedición de Pandré? Eso lo pude hacer cuando él me invitó. Pero no quise ni quiero ser el subordinado de nadie. No, no, no. No queremos que se una Pandré. Queremos que lo sustituya. ¿Sabe qué es esto? ¡Un dedo humano! ¿Por qué crees que tenemos un dedo humano en una botella? ¿Porque son vampiros? No. Este es un dedo de los hermanos Telégrafo. ¿De San Francisco? Sí, uno de ellos está en San Francisco. Descubrimos a los gemelos Isaac y Abraham Telégrafo en Jalisco hace algunos años durante uno de los gobiernos de Santa Ana. Los trajimos a la capital para comenzar a examinar. ¡Pueden leer la mente! Tranquilo, Arista. ¿Cómo le contaba? ¿Café? Sí, gracias. Llamamos a un médico francés para que inspeccionara a los hermanos. Por desgracia, no pudimos encontrar la causa de sus habilidades extraordinarias. Nos conformamos con averiguar qué tan lejos podían comunicarse entre ellos. Instalamos a Abraham con nosotros, llevamos a Isaac a San Francisco. Seguían conversando como si estuvieran en la misma habitación. Luego, llevamos a Abraham a París. Allí ocurrió algo muy interesante. ¿Estás bien? Descubrimos que en caso de un accidente grave, los hermanos se reunirían por un momento sin importar la distancia. Incluso cuando le cortábamos el cabello a uno, había presencias del otro que eran como un relámpago. De hecho, parecía que no lo notaba. Les ofrecimos la oportunidad de sacar a su familia de la miseria y de tener una educación y un trabajo de por vida. A cambio de servir a los intereses de América y de Europa. Nuestros intereses. Y como garantía de fidelidad, les pedimos un pequeño souvenir. La desventaja de ser una parte de los hermanos es que el... ¿Cómo decirlo? El viaje dura solo unos segundos. Además, los huesos de un dedo mutilado pueden soportar solo un par de fracturas. Y una vez que los hemos agotado, los huesos no se reparan. Este dedo fue utilizado por Santa Ana en la batalla de San Juan de Ulua. Y un par de veces por Napoleón III con motivos más frívolos. El otro dedo lo tiene ahora mismo Shah de Pandré. Él no sabe que el dedo que le dimos está agotado. Le hicimos creer que el otro dedo lo tiene un guardaespaldas armado listo para ayudarle en caso de una emergencia. Este dedo ahora le pertenece a usted, conde. Rómpele un hueso y estará en un instante en cocóspera sonora. ¿Qué quieren que haga? No sé. Dígame usted. ¿Quiere ser la sombra de Pandré? ¿O quiere ser el amo de Sonora? Estamos seguros de que al presidente no le importará que su oficina se ensucie un poco. De hecho, preferiría que lo hicieran en el jardín... ¡Un momento! Sin moralidades cristianas, conde. Pandré fue un error de arista. Debimos haberlo enviado a usted desde el principio. Sabemos que es ambicioso e inteligente. Pero no sabemos si es un hombre de acción. Queremos que nos demuestre que podemos confiar en usted. ¡No sería mejor él! Chingados mi oficina. Otra vez. Aquí viene. Andrés está muerto Déjeme asegurarme Es su sangre, está fresca Nuestro conde hizo su trabajo Pensé que confiaban en mí Ahora sí Quiero al menos 300 hombres armados y con sueldo Los tendrá Sabíamos que haría lo correcto Regresa a San Francisco Espere nuestras instrucciones allá Y así fue que... Espere, Calvo ¿Está diciendo que el conde mató a Pandré? Absurdo Eran muy amigos No tengo tiempo para inventar historias o enredar las cosas Todo esto lo supe por cartas del mismísimo presidente Arista Pero no tiene sentido Claro que no tiene sentido No tiene sentido porque no es cierto Señor de la Chappell Veo que quiere engañar a mis hombres, señor Calvo Señor de la Chappell, ayúdeme a desatarme, por favor Usted es un caballero Y como caballero quiero rendirle honor a la verdad Yo soy parte del círculo de amigos del conde A mí me confió la historia de lo que realmente pasó la noche de la muerte de Pandré Escuchen Cuando Gastón llegó a reposar los minutos para actuar Char, tengo poco tiempo Trae tus armas y toma mi mano Tenemos que ir a matar al presidente ¿Qué haces? Gastón, eres un ángel Char, no entiendes No Tú no entiendes La ayuda nunca llegó, Gastón Nos dejaron morir de hambre y de sed Nos quedamos sin municiones en medio del territorio enemigo Nos decidieron como reyes Y luego nos abandonaron La última docena de mis hombres murió masacrada por los sangres Quiero que te quedes con mis armas Cállate No sigas Char Ya que Vitorre me enviaron a asesinarte No les des el gusto de hacer su trabajo Ven conmigo Como te decía Mis armas están allá En esa caja Por desgracia A mis hombres no los puedo poner a tus órdenes Que mi último aliento maldiga el gobierno de esta tierra de nadie Vive la France No, todavía no Con esta pistola puedo despechar a Arista Pero todavía quedarían los vampiros Las armas de Char Andrés está muerto Déjeme asegurarme Es su sangre Está fresca Nuestro conde hizo su trabajo Pensé que confiaban en mí Ahora sí Quiero al menos 300 hombres armados y con sueldo Los tendrá Sabíamos que haría lo correcto Yo Yo no sabía eso Pero hay más cosas en esta historia que me libran de culpa El verdadero enemigo es el gobierno de México ¿Por qué traicionó al conde? No lo traicioné ¿No entienden? El conde era peligroso ¿Saben que estaba aliado con el zorro? El zorro Muchos creían que Panay había matado a Joaquín Murrieta Pero la verdad es que cuando la recompensa con su cabeza subió a 100 mil dólares Todo el mundo empezó a rastrear y a matar a todos los Joaquines de la región Panay mató a Joaquín Murrieta Un chileno Americano Buenos días señor Americano No, soy francés Tiene suerte entonces Suerte ¿Por qué lo dices? Porque no tenía ganas de matarlo Yo soy Joaquín Murrieta Me dedico a matar gringos ¿Qué importa que estuviera aliado con el zorro, calvo? Joaquín Murrieta era un hombre de honor Dígales eso a las viudas de Guaymas que ahora están solas por apellidarse Smith No puede ir por la vida matando gente solo por su nacionalidad ¿Sabía usted que esta tierra no estaba en la frontera? Sonora era el corazón del país Pero los gringos no vivieron una guerra falsa Cuando la guerra terminó nos exigieron un botín insólito Ninguna nación en la historia ha pagado una guerra a un precio tan caro Y fue una guerra que nosotros no comenzamos Los mexicanos de California, de Nuevo México, de un día para otro se convirtieron en extranjeros Tierras que habían cultivado por generaciones eran ahora tierra de gringos Muchos fueron acosados Perseguidos Por Dios Tu familia Sí, mi familia A manos de soldados gringos Y esta marca Es de cuando la frontera me pasó por encima De verdad lamento haberlo encontrado por aquí, conde Porque me han estado siguiendo los soldados desde Texas Y ya están aquí Júbrese, amigo Esto se va a poner cabrón ¿Cabrón? Por fin lo hallamos, Murrieta No pierdas el tiempo con palabras y dices ¡Dios mío! ¡Tiren a matar! ¿Dios mío! ¿Está con él? ¡No! ¡Jamás me estarán vivo gringos! ¡Entra los armas! ¡Se quedó sin municiones! ¡A él! ¡Me! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú no eres gringo! ¡Tú! ¡Soy! ¡Soy mayo, señor Murrieta! Ve y cuéntales a todos lo que pasó aquí Y perdóname por haberte herido Conde ¿Está bien? Sí ¡Vamos! Te invito un trago Nada más denme unos minutos Tengo que matar a los gringos heridos Fue Murrieta quien sembró en el conde La semilla de la rebeldía La revolución de los masones es imposible Ahora mismo parece que son los únicos con un plan Pero están en la capital y no saben cómo son las cosas aquí Y es que vivimos en un país dividido Y en la capital ignoran eso Yo pienso que México es en verdad dos países diferentes El sur de México Donde está el gobierno y la mayor concentración humana Y el norte Un lugar casi desierto Repleto de bandidos, gobernantes corruptos e indios violentos Al sur le llamo la República Náhuatl Otro café por favor El norte, sin embargo, es otra cosa Nuestros problemas son muy diferentes a los de la República Náhuatl Sus indios son gente industriosa y trabajadora Hasta abogados y gobernantes Nuestros indios son guerreros sangrientos y asesinos El norte fue el último lugar en ser conquistado por Europa Y no fue un ejército lo que nos venció Fue el malvado Padre Aquino Los impuestos federales se cobran pero nunca se abusan para mejorar el norte El dinero que nos sacan solo sirve para enriquecer a los de la capital El gobierno desvía nuestra poca agua hacia las tierras de los amigos del presidente Y la lista de problemas sigue ¿Al norte cómo lo llama? ¿Qué? Me dijo que al sur de México lo llama la República Náhuatl ¿Cómo le llama al norte? La República de Sonora, por supuesto Por supuesto San Francisco ¡Vuelve acá, mocoso! ¿Qué pasa? ¿Por qué se detienen? ¿Qué quieres? ¿Por qué defiendes al ladrón? ¡Quítate del camino, perro! ¡Vámonos! ¡Te dije que no valía la pena! ¡Puntos manzanas! ¡Qué increíble! Que ese tipo de escenas se vean en pleno puerto ¡Buen perro! ¿Tienes trabajo? San Francisco estaba repleto de franceses en busca de oportunidades Gastón mismo había sido parte de esta turbamulta hambrienta ¿Por qué eligió extranjeros como sus principales allegados? Nunca lo entendí Gastón vio a Tamaguchi Kano pelear Así que lo eligió como su guardaespaldas El papel le permitía anticipar el peligro Su espada aseguraba que nunca sería un problema encontrarse sin municiones Tamaguchi vigía miserablemente en compañía de un gambocino de Alaska llamado Charlotte Su nombre, o apellido, es todo lo que pudimos saber de él Charlotte era mudo ¿Cómo es que un cánido que solo hablaba japonés y un americano sin voz eran tan buenos amigos? Es algo que me evade hasta hoy Tamaguchi aceptó unirse a la expedición con la condición de que Charlotte fuera aceptado también Gastón dudó al principio, pero después de ver las habilidades del mudo con el revólver Le dio la bienvenida al equipo Veo que su hombre sabe disparar Yo mismo lo acabo de averiguar, es sorprendente A su amigo le gustan las apuestas No lo sé madame, y a usted le gustan He... he tenido problemas en el pasado por apostar Dos dólares no le hacen daño a nadie y me procurarían un buen desayuno Supongo que... Oiga amigo, puede pegarle a estos Le apuesto que yo y su amigo podemos romper estos platos en el aire ¿Y cómo es eso una apuesta si ambos van a hacer la misma hazaña? Porque yo lo voy a hacer mejor Ya verán Mi turno ¿Qué? ¿Está loca? Espectacular Espectacular ¿Qué? ¿Qué? Una increíble aventura que le tomó tres años Viajó desde Nueva York hasta California Cuando llegó a San Francisco se dedicó a la cacería Fue entonces que conoció a Gastón y a Pandré En cuanto regresó de México, el conde sabía que debía reclutar a Jefferson Su vida había sido de constantes viajes y peligros El plan de Gastón le parecía no solo viable, sino natural Erasmo Enrico Bordura no hablaba mucho de su pasado Se ganaba la vida fabricando solventes y otros químicos para los mineros fricos de California Se sabía que había huido de Roma en 1847 Una noche en que Gastón y Pandré salían de una cantina vieron a un hombre que pedía ayuda ¿Qué le pasó? Ayuda Mi caballo se volvió loco y me volcó el carro encima Por favor ¿Pueden mover las piernas? No, no están rotas creo, pero están hundidas en el lodo Va a tomar horas sacar todo ese lodo con palas Y si lo jalamos con mucha fuerza podríamos romperle las piernas Y si destruyes la carreta con tus armas Es muy peligroso Además solo puedo usar la manopla explosiva si estoy muy enojado ¿Cierto? ¿Compromiso? ¿Qué está haciendo? Caballero le voy a pedir que se cubra la cara con ese pañuelo ¿Así? Ustedes también cúbrase La clave está en saber el ángulo de destrucción de una explosión Y en usar un explosivo con un mínimo de calor Esa técnica la inventé para sacar plomo y estaño sin derretir o evaporar el producto ¡Fascinante! Muchas gracias señores ¿Cuál es su nombre? Erasmo Bordura Experto en explosivos Como Wong Fei Hong es ahora famoso en California Y su nombre se escucha cada día más por todo el mundo No necesito decir mucho sobre su vida Como se sabe Él ayudó a fundar el barrio chino de San Francisco Pero después de ver el maltrato sufrido por los chinos en California Su esperanza era encontrar un refugio en Sonora para su gente Gastón no sabía mucho sobre el Dr. Fei Hong en esa época Lo reclutó como el médico de la compañía Lo que ignoraba era que Wong Fei Hong era un gran maestro de artes marciales militares Y fui la última adición del grupo del conde Mi hermano fue parte de los hombres que fueron a Cocóspera con Pandrae En su última carta me hizo prometer que vengaría la afrenta que le hizo el gobierno de México Por eso estoy aquí Y por eso me cuesta tanto sentir compasión por usted, Cal No sabíamos que Guaymas era un puerto miserable en medio del desierto Indios de todas partes de Sonora se encuentran allá a menudo para intercambiar mercancías La población europea y de los Estados Unidos es protegida por un ejército pobre y deficiente Este puerto decadente es el ejemplo perfecto de por qué era necesario cumplir el plan de Gastón de José Bulbó Llegamos a Guaymas el primero de junio de 1852 Nos recibieron con una gran fiesta Gastón me contó que esto le hizo pensar en las palabras de Pandrae Nos recibieron como a reyes Y luego nos abandonaron Él no dejaría que pasara de nuevo Bienvenidos a Guaymas En el grupo que nos recibió estaba el general Miguel Blanco Bienvenido, Conde Tengo instrucciones de no dejarlos pasar más allá de Guaymas ¿Instrucciones de quién? Tenemos documentos firmados por el presidente Arista No veo cuál es el problema Pues nuestro problema puede tener otra solución Venga conmigo Le repito que venimos en regla Tenemos pasaportes, salvoconductos y títulos de... No más digo que... Ahí lo que traiga, Conde Ahí, ahí traigo... Tengo mis papeles O lo que le parezca Para las sodas, monsieur Para las... Disculpe, general, pero mi español no es tan bueno Ahí lo que sea su voluntad, güero Le aseguro que venimos de buena voluntad a erradicar la amenaza apache Y a reclamar las tierras que nos cedió el presidente No entiende Mire, Conde Usted y su ejército se me van a tener que quedar en Guaymas No somos un ejército general Estamos armados porque venimos a combatir a los apaches y a los sangres Como sea, se quedan aquí Esas son mis órdenes ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que los caprichos de un general estén por encima de un decreto presidencial? También es posible que Arista se haya arrepentido No creo El general se obstina en ignorar la autoridad del presidente Podemos irnos No nos puede retener por la fuerza No les vamos a dar pretextos para ponerse hostiles con nosotros Vamos a esperar unos días Jacker y Torre van a enviarnos dinero y otra carta de Arista Con eso ya no podrán detenernos ¿Podemos confiar en Arista? Arista es un miserable Pero mientras tengamos en común con él los intereses de Jacker y Torre Estaremos bien Me habían dicho que matar vampiros era difícil También mató al presidente Matar a presidentes es fácil Ahora, ¿cómo te llamas? Ceballos Bueno caballos, dígame ¿Quién le va a traer un café al nuevo presidente de México? Antonio López del Motherfucking Centro Avignon, Francia, 1824 Precioso, ¿tienes una moneda? Te puedo leer las cartas para que conozcas tu porvenir Siéntate Por estos días te esperan en las playas Lejanas en la tierra a donde vayas Podrás revisitar, mucho lo dudo Tu cuna o ver grabados de tu escudo Tus labios mezclarán cada momento El nombre de tu patria con lamentos ¿La volverás a ver? Ignoro eso ¿Quién sabe dónde yacerán tus huesos? Y cuando las traiciones lleguen luego Y cuando hambre, sed, veneno y fuego Hayan gastado tu cuerpo y tu mente Si tu corazón sigue vigente Si tan herido la fe has conservado Serás un gran monarca coronado Cuando la esperanza deje a tu alma sola Acuérdate de la bruja española Precioso, ¿tienes una moneda? Con estos días te esperan en las playas Lejanas en la tierra a donde vayas Sin noticias de los inversionistas o del presidente Nos desesperábamos cada día más en Guaymas Se están acabando las provisiones Y la paciencia Los hombres están haciendo un desmadre ¿Y las autoridades de Guaymas? Nuestros hombres y los policías se emborrachan juntos Increíble Voy a ir a Hermosillo Tal vez desde allá pueda comunicarme mejor con Arista Tenemos que salir de Guaymas, Gastón Todos estamos al límite de nuestra paciencia Gastón salió a Hermosillo acompañado de unos pocos amigos Cuando llegó allá, fue alcanzado por un jinete Era uno de los nuestros ¡Conde! Tiene que volver a Guaymas ¡Ah! Me dijeron que en mi ausencia alguien organizó un motín Claro, ustedes no lo llaman motín Lo llaman elecciones democráticas Parece que ya no soy su líder Ahora tienen a sus nuevos generales ¿Qué van a hacer? Vamos a volver a San Francisco Los eligieron porque quieren volver allá Era mucho mejor que aquí ¿Saben qué es esto? Claro que lo saben No es la primera vez que ven estos papeles Son los títulos firmados por el presidente de México Este papel no cede la mitad de las minas de la Arizona La mitad de una montaña hecha de plata Tú, mi camisa rayada ¿Qué hacías en San Francisco? Era pescador Tú, vendía naranjas Y usted, general A un lado Sepan que mi viaje a Hermosillo Era el primer paso para librarnos de esta prisión forzada Que el general blanco nos ha hecho pasar en Guaymas Ustedes se impacientaron y aprovecharon mi primera ausencia para amortinarse Debería fusilarlos a todos Pero no, me interesa que los confiaron y en esta aventura se hagan ricos No quiero que nos pase lo que a Pandre y su gente en Co-Cosco Necesito que sigamos unidos, como hermanos Quien quiera volver a lavar platos en San Francisco puede irse con sus nuevos líderes Se acabó la espera Esta noche me voy con mis generales y Hermosillo Los que quieran ir conmigo a tomar lo que nos pertenece legalmente Síganme Los que quieran un futuro de grandeza Síganme ¡Viva el conde! ¡Viva las cons! Hazme Quiero que pruebes esa nueva técnica que me contaste en esos tres traidores Hazlo cuando estén dormidos Entendido Los traidores fueron desarmados y abandonados en Guaymas A esta hora deben estar llegando Hermosillo Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Podríamos robar el archivo sin armas Olvídalo El conde dejó gente a bordo El perro japonés y otros están en el barco Vamos a esperar a un barco que nos saque de aquí Podemos robar suerte en Mazatlán O podrían ir a Acapulco General Mordura ¿Qué hace aquí? No lo invitaron a Hermosillo Preferí quedarme para atender un asunto ¿Y qué lo trae por aquí? ¿Viene a humillarnos más? Nada de eso Verá, sé que parezco un tipo burdo Pero en verdad soy un hombre de ciencias En Italia era de los más renombrados expertos en explosivos Mis técnicas eran y son de las más arriesgadas Por eso mismo un día tuve que huir de la caja El error que me lanzó al exilio Y no supo de hacer mis excepciones Por la distancia Y por eso estoy aquí ¿Qué quiere decir con eso? No me siento bien Los envenenó Envenenarlos, no Mi estómago ¡Oh dios! ¿Qué nos hiciste? ¡Qué asco! ¡Qué asco! El gobierno de México no tenía que contarnos todo Cansados, hambrientos Y habiendo sobrevivido un último El grupo se acercaba a Hermosillo Cuando esperaban establecer su par de días A prepararse para partir a las minas El plan diseñado por Jekker y Torre Consistía en apoderarnos de las minas Y esperar allí refuerzos de Estados Unidos Y de la capital de México Con tal ejército Efectuaríamos un ataque masivo Contra la policía Y el ejército suavemente Solo los ocho generales Estábamos enterados de la totalidad del plan El resto de los voluntarios Solo sabía la parte sobre las minas Sí, pero pronto nos enteramos Muy pronto Doy mi primer paso en Hermosillo Y lo primero que veo Es un soldado mexicano Buenos días general No soy general amigo Buenos días a usted Tengo un mensaje del general Blanco Escucho Ordena que den media vuelta Y regresen a Guaymas Mire soldado Usted no sabe cuánto hemos extendido nuestra paciencia Tenemos permisos y papeles en regla Legalmente no tenemos que obedecer al general Blanco Sino al presidente Arista Pero... Arista está muerto Yo cumplí con darle el mensaje general Buen día ¿Qué significa esto? Ya no tienen valor nuestros propeles No sé Supongo que sí, pero... ¿Qué vamos a hacer? No sé Nos regresamos O sería mejor No sé Algo debe valer la firma de un presidente muerto Ni una palabra de esto a los demás Vamos a seguir Conde Amel ¿Es una estatua? No, ya los he visto antes Son hombres de hierro Francia y Austria se aliaron para construir estas máquinas ¿Ven esa rueda en su espalda? Con ella mueve todos sus miembros Como un títere Entonces esa cosa se mueve Lo pueden ver en acción si lo desean Buenos días, conde Le pedí cortesmente que se diera la media vuelta Blanco Por fortuna pudimos mantenerlos en Guaymas el tiempo necesario para ensamblar la máquina Ahora tienen tres opciones Si de verdad quieren ir a las minas se me van todos rechingada por la ruta de la sierra ¿La ruta de la sierra? Eso es absurdo La segunda opción, mi perfumado Es que todos ustedes renuncien a su nacionalidad y se hagan soldados mexicanos Si aceptan Los vamos a dejar pasar por la ruta directa Pero con un general sonorense al mando de todos Eso es todavía más absurdo La última opción es pasar por encima de nosotros Aunque debe adivinar que tengo más hombres que usted Y esta máquina No tenemos que pelear, Blanco Déjenos pasar Tenemos los papeles Nope Está bien Pues vamos a ir por la sierra Es lo más razonable, conde Esto es ridículo Nos vamos a morir todos en el camino de la sierra Deberíamos contactar al gobierno de Francia Tengo un plan, André ¿Hacia dónde queda Cocóspera? Son ocho horas al noreste Llévame al campamento de Pandré ¿Pero qué hay allá? Solo una pila de muertos Sí Y las armas de Pandré En esa caja que siempre traes contigo están las armas de tu familia, ¿verdad? Sí, muéstramelas Seguro Las armas de mi casa son principalmente de madera Este es el palito de onejas Según su descripción, sus poderes son muchos Pero solo he aprendido a usar su poder De cambiar de tamaño Nada mal, pero no es la única, ¿o sí? No Este es el gancho de finanzas También cambia su tamaño Es mi arma favorita porque está viva Y esta última arma es la manopla explosiva Es la más difícil de controlar Y la más destructiva Cuando estalla le proporciona al usuario unos momentos de inmunidad al calor extremo También la puedo utilizar como escudo cuando crece a un buen tamaño No te puedo demostrar su poder porque este depende de mi estado de ánimo Y ahorita me siento muy bien ¿Recuerdas cuando te pedí que me mostraras tus armas? ¿Ayer? Sí, te voy a mostrar las mías Aunque ya las has visto, nunca te he dicho lo que pueden hacer Esta es la Pantre Gun Es una pistola normal, pero la modifiqué para que funcionara como un revólver ¿Y qué tiene de especial? Nada por sí sola Pero esta pistola es única porque embona perfectamente en esta La verdadera joya de las armas de la caza Pantre La espada de Thanos Wow... ¿Y qué hace tu espada? Nada por sí solo Shhh... ¿Qué pasa? Coyoteros Sangres No estoy seguro ¿Cuántos? Cinco Los han estado siguiendo Por eso saqué a colación esto de mis armas Quiero mostrarte lo que pueden hacer Te ruego que no intervengas ¿Ya los ves? Sí Son sangres La pistola embona en la espada Las balas encuentran su camino Y una bala que pasa por la espada de Dalus Siempre terminará en la vida Es una anécdota fascinante Gaston Pero no veo como una espada que lanza balas en todas las direcciones nos va a ayudar Es cierto, las balas van a rebotar en su coraza como si les lanzáramos con uvas Entonces... Levanten un campamento Vamos a dormir aquí ¿Estás seguro? Huele muy mal Los hombres van a tener miedo ¿Qué pasa amigos? ¿Les tienen miedo los fantasmas? Ciudad de México Señor presidente Pase, pase caballos Es Ceballos Llegó un mensaje de Sonora Es sobre el conde Ah, el famoso conde Blanco lo envió por el camino largo y peligroso hacia las minas Hacia mis minas Nos pide que aprovechemos para enviarle los globos y refuerzos de replicados Blanco es un pendejo Tiene miedo de un montón de perfumados ¿Cuántos son? 300 Son 200 señor Que use la máquina que le compramos y que diga que le fue bien Mi general, creo que veo a los franceses ¿Se les habrá olvidado algo? ¡No! ¡Vienen a todo galope! ¡Rápido todos a sus puestos! ¡Fierro! Hola, Shah No pensé que volvería a este lugar tan pronto Gracias por las armas, amigo Pero esta noche viene por otra cosa André era mi amigo Eso los convierte a ustedes en mis amigos ¿Qué chingados es eso? Shah de André hizo todo lo que pudo para darles un juicio Así que ustedes lo dieron todo por ese sueño Y por Pandre ¡Preparen la máquina! ¡Carguen los cañones! ¿Quién les robó ese futuro? Ustedes saben quién Yo sé quién El gobierno de su madre Vine aquí a ofrecerles la oportunidad de la venganza Levántense una última vez al lado de los hombres Levántense amigos ¡Sigan! ¡A la batalla! Los soldados muertos no afectan a ese grupo Nos cuidan los antiguos espíritus de esta tierra Vamos a tener que encargarnos de estos a mano limpia Conde siga adelante Lo necesitan allá Y no deje que Blanco se salga con la suya Ustedes son yaquis, ¿no es cierto? Lloreme ¿Por qué defienden a un gobierno que los ignora y los maltrata? No es tarde para que se unan a nosotros No peleamos por México Ni por los mexicanos Peleamos por nuestra tierra ¿Qué es eso? Ya cometimos el error una vez No vamos a volver a dejar que los extranjeros ocupen nuestra tierra Su argumento es justo Si no es posible persuadirlos Será un honor pelear contra ustedes Cuando estén listos Ya, parece que Es hora de acercar La figuría pesada Su señor Fermín ¡A las lagartijas! ¡Pinchito! Bien hecho Fermín ¿Te puedes encargar de la otra? Ya no tengo balas ¡Fermín! No se preocupen por la otra bestia La dejé ir Son demasiado valiosas y raras como para perder una masa en batalla ¡Vamos pues! ¡Pinchito! ¡Pinchito! Es lo más terrible que he hecho Hasta este día lo recuerdo y me suda las manos Cuando vencimos a sus dos dioses Los deacruzaron las aves Han ganado extranjeros Si ustedes se convierten en los nuevos gobernantes lloris Sepan esto Si se portan como los mexicanos Nos volveremos a enfrentar Recuerden que somos guerreros de honor Lo recordaremos señor Buen día a todos Cuidado con los 100 cañones del gigante de vida Bien Los 100 cañones Los fantasmas están reviviendo a los franceses muertos No se detienen Conde No se que brujería empleaste Pero yo también tengo mis sorpresas Echa a andar el cañón Son 100 cañones en uno Y una vez que dispare Vas a necesitar otro ejército de demonios Para que encuentre tus huesos Entra general El cañón lo va a dejar sordo Lo entiendo Los cañones están adentro Blanco Como pudiste Mataste a muchos de tus propios hombres Creías que me iba a quedar indefenso después de disparar Tengo suficientes balas para seguir disparando ese cañón todo el día ¿A dónde van? Vienen hacia nosotros Vienen hacia mí Tú nos mataste de hambre blanco Yo quería darles prosperidad a mis hombres No un hoyo en la tierra ¿Pandré? Adiós Escapó señor Pandré Todavía no Ayúdenme a mover este aparato Es blanco Es él No, déjalo Es entre ellos Los cañones no responden señor No importa Tengo otro plan Nada me lleva Gastón Gracias Gracias a ti Gracias a ti y a tus hombres Capturamos Hermosillo Creo que es hora de irnos Adiós mi buen amigo Hasta pronto Gastón Hasta pronto Vaya Eso no me lo esperaba La mañana siguiente Mira Gastón Los residentes europeos de Hermosillo Construyen ya un monumento a nuestra victoria ¿Qué es? Este es solo el armazón Cuando se termine se va a ver así Se va a llamar el reloj de Gastón Va a ser el monumento favorito de los hermosillenses por siglos y siglos Envíe mi gratitud a los artistas y constructores ¿A dónde vas Gastón? Llegué a este continente con una idea muy firme Esto no pasó por accidente Soy el amo de Hermosillo No por suerte Sino porque he luchado Poco fue una bendición divina Dios quería ser de mí un miserable cazador de focas en San Francisco Pero yo levanté la vista y le hice violencia al cielo Mis amigos en Magdalena pronto se ocuparán de las otras capitales Hoy comienza una nueva nación La República de Sonora Señor Conda, al fin lo encuentro Aquí está la bandera que solicitó Déjame verla Sí No, no, ahora Abraham Paso ¿Qué ocurre? Nos vamos Pero no íbamos a organizarnos Los que no nos habíamos enfermado iríamos a buscar las minas, ¿no? Se cancela todo Pero ¿por qué? No lo has notado Casi todos estamos enfermos Y los que están sanos probablemente no tardarán en enfermarse No podemos dejarlos ir así a las minas ¿Pero qué enfermedad es esta? Nadie sabe ¿Y los refuerzos de Magdalena? Un montón de traidores Los mensajeros volvieron sin respuesta de Magdalena Así que les recomiendo prepararse para volver a Walmas No queremos estar aquí cuando lleguen los refuerzos del nuevo presidente ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos? Buenos días ¿A dónde va con tanta prisa, general? No No soy general Mi nombre es Yáñez José María Yáñez Vengo de parte del gobernador Gándara Soy el sustituto del general Blanco En paz descanse General Yáñez No somos un ejército Somos empresarios Tenemos papeles Dios ¿Cuántas veces tengo que repetir? Ahora se la moleste, conde No vengo a atacar a un ejército de enfermos Venimos a exportarlos a Walmas Tenemos un barco listo con rumbo a California ¿Por qué? Déjeme contarle algo brevemente, general En 1838 estuve en la expulsión de los franceses de la capital En 1847 ayudé a expulsar a los ingleses y a los españoles Hace dos años expulsé a William Walker de la Baja California Podríamos decir que mi trabajo es sacar extranjeros de mi país Pero por una vez será agradable hacerlo por una vía pacífica Por favor pida a sus hombres que no se resistan De acuerdo General Yáñez Dígame No sabe cuántas ganas tengo de pelearme contra usted Vámonos Así terminó la República de Sonora Justo en cuanto comenzó ¿Qué era la enfermedad? No sé Algunos dicen que fueron los antiguos espíritus de Sonora La venganza de una tierra hostil que desde tiempos inmemoriales ha dejado claro que no le gusta hostear la vida humana Gastón llegó a San Francisco todavía un poco debilitado Era noviembre de 1652 Recuerdo que fue recibido como un conquistador Le ofrecieron fiestas y anteriores Los periódicos describían sus hazañas y publicaban poemas en su honor Entonces ¿qué va a pasar con las niñas? Está claro que el gobierno de Sonora no quería darnos las niñas Y ahora tienen el pretexto de que atacamos a Hermosillo para no dejarnos volver a México Pero estábamos actuando conforme a la ley La conquista de Hermosillo no fue un acto de alevosía Solo respondimos a las amenazas y a las injurias a nuestra honra En Sonora la ley y el amor no valen nada antes Sonora es un lugar en el que el orden y la paz no pueden entrar sino con violencia Me alegra encontrar a hombres con ideas como las nuestras Buenos días, conde Buenos días, caballeros Buenos días a usted también, señor de la chapel Mi nombre es Henry Craft Y yo sé William Walker No se levante, conde Sabemos que se está recuperando Hmm... Queremos contar con usted cuando esté listo ¿Contar conmigo? Las cosas han cambiado, señor conde Desde que Pan Rey y usted se fueron a la aventura Han aparecido valientes exploradores por todas partes con sueños y planes de conquista Valientes exploradores... ¿Cómo sucede? Oh yeah, como nosotros Sabemos que después de su magnífica conquista de Hermosillo se ha quedado sin fondos Nosotros tenemos el apoyo de varios capitalistas Que nos unimos, podemos repetir la victoria de Hermosillo Podemos... Caballeros, deben perdonarme que los interrumpa Pero tengo una pregunta ¿Creen que soy un imbécil? Say... ¿What? Le hice una pregunta ¿Creen que soy un imbécil? ¿Creen que no conozco la historia reciente de este país? ¿Creen que no conozco el destino manifiesto? Esto no tiene nada que ver con el destino manifiesto Está en su sangre, caballero Yo no quiero regalarle Sonora a Napoleón III Yo quiero ver Sonora libre de sus gobernantes corruptos Que sea un país libre y moderno Suficiente William, déjame ¿Qué le hace pensar que su misión es más noble que la nuestra? ¿Creen que somos filigusteros sin escrúpulos? ¿No se le ocurre que tal vez nosotros también queremos el bien de México? Because we totally don't Vamos, conde, no sea obstinado Una hacia nosotros Déjenos hacer un poco de dinero Y usted puede hacer lo que le dé la gana con la administración política de Sonora Déjenme solo No va a tener otra oferta como la nuestra Ya tenemos máquinas y hombres listos para partir No le conviene convertirse en nuestra competencia, conde Esta conversación se acabó Si se arrepiente, ¿sabe dónde encontrarnos? No, no sé dónde Es solo una frase, conde Y aquí está otra frase para usted Fuck you, William Gastón No sabía que querías independizar Sonora como pasó con Texas ¿No querías que fuera una colonia de Francia como Argelia? No, no sé Cuando vencimos en Hermosillo dijiste que organizaríamos un gobierno Pero que al mismo tiempo querías que fuéramos a las minas Yo... no... ¿Querías la plata de las minas o no? No sé, no sé, entendido Cuando fuiste con Arista No sé, André, no me preguntes Gastón ¿Sabes qué pensé cuando subí el Cerro de la Campana? Pensé en conquistar todo México Luego Japón desde el Pacífico Luego Rusia Luego marchar a París y aplastar a Napoleón III ¿Sabes qué pensaba una semana antes de eso? Pensaba en reclamar la mina, hacerme rico O comprar una hacienda en Hermosillo y vivir tranquilamente ¿Sabes qué pensé en la Ciudad de México? Pensé en asesinar a Arista y convertirme en el nuevo presidente No me preguntes por mis planes, André No quieres saber qué tan malo es para hacer planes El hombre al que le has confiado tu vida Antes de seguirte, mi destino estaba en manos de la casualidad ¿Sabes cómo es la casualidad? Es caprichosa, arbitraria, extraña e injusta Como tú, Gastón Así que no importa No estoy peor contigo que abandonado a la casualidad Contigo al menos me puedo tomar un café Gracias, André Ahora que sabemos que Krabbe y Walker quieren adelantarse Tendremos que buscar fondos Claro, no nos vamos a quedar sentados A esperar que las cosas nos caigan del cielo ¿Mensaje para el conde de José Bulbón? Es el presidente Santa Ana Quiere verme Señor presidente Es el conde de José Bulbón Ya llegó Déjenme leerles esto Lo interceptó uno de nuestros espías en el correo El conde ha partido la ciudad de México Debo aprovechar Nunca había venido a San Francisco Es una ciudad muy bonita El fin es excelente Se parece al de mi tierra natal Es una noche hermosa Perfecta para matar ¿Quién escribió eso? Nunca supimos Yo sé Señor conde, siéntese Pase Su alteza serenísima Es un honor ¿Quiere tomar algo? Un café ¿Café? Excelente Un café de Veracruz para el conde Y otro para mi caballos Rápido Me sorprende que le guste el café Me acostumbré en San Francisco Me imagino que no es la bebida típica de la nobleza en Francia Yo no soy el típico noble francés Me simpatiza conde ¿Sabe por qué lo hice venir? Sinceramente no No, no Que ese sentado Lo hice venir porque mi gobierno se siente avergonzado No nos gusta la manera en la que Arista manejó la situación con usted El gobierno de Sonora se portó mal No es raro que esos salvajes desobedezcan las órdenes de la capital Quiero compensarlo Pero, ¿la conquista de Hermosillo? ¿Qué hay con eso? Mis allegados me advirtieron que venir a México era venir a una trampa Que me arrestarían por lo que pasó en Hermosillo Qué tonterías Nosotros entendemos que usted actuó conforme a la ley Que atacó solo en legítima defensa de su honor y el de sus hombres Yo habría hecho lo mismo Si no me equivoco, usted ya ha hecho lo mismo Correcto Veo que conoce mi historia Varias veces me he levantado en armas contra el gobierno Creo que es lo que mejor sé hacer Quédese unos días en la capital Quiero darle un puesto en mi gobierno Solo hay un puesto que me interese, señor presidente La gubernatura militar de Sonora El puesto del general Yañez Yo sé Yo sé quién es el hombre de la máscara blanca ¿Cómo sabe sobre él? Sé quién es y sé qué les hizo a ustedes ¿Por qué creeríamos una palabra de lo que dices, Calvo? Porque yo sé cómo mató a sus amigos Habla El hombre de la máscara blanca tuvo que mantenerse en vigilia por dos días Para memorizar los patrones de las rondas En el improvisado cuartel de operaciones del conde en San Francisco Esa noche Erasmo Bordura dejó su puesto y lo tomó Nash Jefferson El asesino se arrastró por las sombras Y le rompió el cuello El negro respondió con tremendos puñetazos Le dio una paliza Lo extraño es que mientras lo molía a golpes Jefferson ya estaba muerto Cuando por fin cayó Tuvo que retirarse y dejar el resto de la operación para otro día Pero tenía que darse prisa Pues pensaba que el conde podía regresar en cualquier momento No contaba con que Santa Ana iba a mantenerlo ocupado por más de un mes Pensé que hoy llegaríamos a un acuerdo Pasé a ese hombre ¿Ya conoces Xochimilco? Le prepararé una escolta para que lo lleven a pasear allá Si visita México y no va a Xochimilco Hágate cuenta que no vino Mañana debemos hablar Claro que sí Caballos Esta capa me hace ver gordo Señor presidente El telégrafo tiene un mensaje para usted desde San Francisco Pues a ver, venga Mi hermano está en este momento frente a la gente que usted envió a San Francisco Dice que quiere informarle que consiguió las armas de Pandré Para conseguirlas Mató a una docena de hombres del conde Entre ellos a uno de los generales Olga Baclanova ¿Una mujer general? Está preguntando si tiene más instrucciones Que mate a los que pueda y que me espere en Guaymas con las armas ¿Oíste hermano? Sí Va a ir a Guaymas señor presidente Sí Alguien tiene que ir a derrotar al conde Pero el conde está aquí en la ciudad Sí, pero me he encargado de hacerle perder la paciencia En cualquier momento va a estallar Y cuando estalle Va a querer repetir la hazaña de Sonora ¿Y cómo sabe que esto va a pasar pronto? No hay casualidades caballos Ya se dio cuenta de que Santa Ana lo está entreteniendo ¿Recuerda qué pasó la última vez que alguien lo entretuvo en un lugar? Lo atacaron con un monstruo gigante con 100 cañones Necesitó un ejército de muertos para vencer Está usted bien informado ¿Con quién tengo el placer? No necesita saber mi nombre Solo necesita saber que Santa Ana también nos traicionó a nosotros Nos reunimos en la gran sociedad Los domingos a las 7 En la mesa 7 Somos los 4-7 Ya he dicho demasiado Adiós Le hemos enviado cartas a Gastón sobre la muerte de Olga, Jefferson y los demás Sin respuesta El telégrafo tampoco ha podido ponerse en contacto con él Pero nos asegura que sigue con vida Entonces no sabemos dónde están y qué está haciendo Caballeros Vengo aquí porque Santa Ana me ha traicionado Vine a él como conquistador Y esta mañana me hizo su oferta final Convertirme en soldado mexicano Siéntese, conde Hemos oído hablar de usted El plan es comenzar la rebelión en Sinaloa Usted nos puede apoyar en Sonora Sabemos que usted ya... Espérenme Pensé que solo eran 4 ¿Dónde está el hombre de la cicatriz? ¿Cicatriz? ¡Oh, Chaisa! ¡Ahora! ¡Pero estoy al suelo! ¿Dónde está el conde? Lo vieron salir con rumbo al oeste hace una hora Perfecto Todo va conforme a Keikaku Puedes irte caballos Si accedí a engañar al conde Fue porque no quiero europeos Con manías imperiales en mi país Pero no sé por qué complicas todo Pudiste haberlo matado Que pareciera un accidente o suicidio Estuve tentado Francia no me puede reprochar Que un conspirador muera, ¿cierto? ¿Por qué haces esto, Antonio? Quiero que vean que la independencia de Sonora O de cualquier parte de México es imposible Quiero que el conde lo intente otra vez para aplastarlo Es por Texas, ¿verdad? ¿No quieres que pase de nuevo? Claro que no quiero que pase de nuevo Es importante que todos sepan Qué pasa con quienes se meten con Santa Ana ¿Y qué les pasa a los que se meten con Santa Ana? Se muere en Benito Gastón y yo sin mirar atrás Comió tortillas secas y bebió agua de los charcos Galopó, corrió y se escondió sin parar Sin saber que en verdad nadie lo estaba siguiendo Después de varios días llegó a Acapulco De allí zarpó a San Francisco ¿Dónde están todos? Gastón Quisimos decirte, pero los mensajes no llegaron Nash y Olga ¿Cómo es que nadie sabe nada sobre este hombre con la máscara blanca? No, esperen Yo sé dónde preguntar Sé que todos los chismes y rumores de la ciudad pasan por este bar Desde que llegué he oído lo mismo Todos los chismes van a parar a ese alegre bar de San Francisco llamado El Oso ¿Quién mató a Olga Bajlanova? Se cree la reina del desierto Bueno, ¿y tú quién te crees que eres? No Estoy Jugando ¿No quieren hablar? Está bien Basta No sabemos nada Por favor, idiota No Gastón Suficiente No se meta, doctor No me uní a tu grupo para esto, conde No ahora, Feijón Es mi mejor momento Es tu peor momento Y me has mostrado que no debo seguirte Adiós, conde No me puede abandonar, Feijón No ahora Voy a encontrar al hombre de la máscara Y... ¿Feijón? Tú Empieza a hablar Fue un sujeto con una máscara de teatro Eso ya lo sé, imbécil ¿Qué más? Lo envió a Santa Ana Tomó un barco a México hace una semana Es todo lo que sé Muy bien Ahora vete Llévate a tus amigos Santa Ana Ahora Santa Ana está enviando soldados a Guaymas para hacer una barrera contra nosotros Por suerte hemos estado infiltrando a gente fiel a nuestra causa en los barcos de Santa Ana con rumbo a Sonora ¿Quieres decir que Santa Ana va a pagar por nuestra segunda expedición a Sonora? Sí, incluyendo armas, comidas y sueldo Ahora nada nos puede salir mal Preparen los globos Nos vamos a Guaymas Señor presidente, vienen a buscarlo Despachalos Ya nos vamos Perdón, me expliqué mal Vienen a buscar al conde Déjame ver Se escapó el perro Encuéntrenlo y mátenlo No tengo tiempo para esta mierda Su transporte sale en cinco minutos Llegaremos en una hora a supervisar la salida de los globos Nada de eso Los globos pueden salir sin que yo los vea Nos vamos directamente a Acapulco ¿Quién eres? ¿Qué dices el general? Ya nadie volvió a saber nada de Tamaguchi Cano y Charlotte Y el hombre de la máscara de teatro Sí volvió a atacar Pero ustedes nunca lo supieron Habla Calvo No Se acabaron las anécdotas gratis Si quieren saber más tienen que soltarme Muy bien, se acabaron las historias Calvo no dirá más Vámonos Es buena idea El ejército podría venir a revisar este lugar Tenemos que organizar la fuga del conde Está bien, fue en el mar En el mar Más vale que hables rápido Ya hemos gastado mucho tiempo aquí Santa Ana se acercaba El conde infiltró a más de 200 soldados En los barcos pagados por México Su plan era que lo esperaran en Guaymas Y que prepararan allí un ataque masivo Que se expandiría a Hermosillo Y luego al resto del estado Preparó su salida el 24 de mayo Y zarpó por la noche en un barco pequeño Pero alguien iba tras él Capitán Fermín ¿Quién lleva el barco? Fermín Fermín ¿Dónde están todos? Quiero que lo vuelvas loco Acaba con sus aliados uno por uno Yo lo voy a mantener aquí en México unas semanas Además Cuando regrese a San Francisco Se va a encontrar con la sorpresa De que no puede pagar a sus hombres Más de lo que yo les ofrezco Pero sin duda Algunos de los seguidores del conde Aprovecharán para infiltrarse Y viajar a Sonora sin pagar No soy pendejo De hecho cuento con eso Eso me garantiza que tendré control Sobre los movimientos de casi todos sus soldados Cuando lleguen a Sonora Sin duda van a tratar de tomar Guaymas Pero yo los voy a estar esperando Con mis hombres y con mis armas Y confía en poder ganarles Llevo los globos conmigo Vaya Entonces si podrá Pero los globos son lentos Usted se va a encargar de hacer Que el conde tarde en llegar Si regresa por coche Lo va a asaltar Si regresa por barco Lo va a hacer naufragar ¿Por qué no lo mato simplemente? Porque si lo mata Nadie se va a enterar Al conde lo quiero fusilar públicamente ¿Sabe qué pasó Desde que se exhibió en público La cabeza de Joaquín Murrieta? ¿No? ¿Qué pasó? Llevan meses sin un solo bandido Creando problemas en California Primero vamos a ver Cómo su tropa Se impacienta en Guaymas Como pasó la primera vez Que estuvieron allá Muchos desertarán O se unirán avivando Parece que es muy importante Para usted A mí me parece Cualquier otro filibustero Estoy harto de esto amigo No sabes lo que significó Texas para mí La guerra con Estados Unidos Fue culpa de Texas El botín de guerra Fue la mitad de México ¿Cómo crees que me va a recordar la historia? Pero usted ha defendido El país muchas veces México Es como si fuera mi hijo México va a recordar El día en que golpea a su madre Y esa será la imagen Que tendrá de mí No la de un padre Que se portó bien Los otros 364 días del año Por eso voy a evitar Que Texas se repita en Sonora Y voy a hacer mucho ruido Para que todos escuchen Sonora será un estado Fiel a mi gobierno Quiero que sea un estado Al estilo Santa Ana Digamos Un estado santanista Suena como satanista Cierto Entonces Digamos que vamos Hacia un nuevo sonoro A una sonora santanera Un momento Naufragué Necesito ayuda Hola No podía creer Lo que me informaron Mis hombres esta mañana Pero veo que es cierto Habla francés Más o menos Bienvenido a mi pueblo Conde Aprendí francés En la escuela Cuando era niña ¿Cómo es que me conoce? Voy a Hermosillo Con regularidad Compro periódicos Para no perder La noción del tiempo Un día Encontré esto Un conde francés Conquista a Hermosillo El general Miguel Blanco Defendió la ciudad Hasta la muerte Me simpatiza su misión Y me gustaría ayudar Mis hombres y yo Lo llevaremos a donde Tenga que ir ¿Sus hombres? Disculpe madame Pero ¿Quién es usted? Disculpe mis modales Me llamo Lola Casanova Soy la reina de los series ¿Dónde está Gastón? ¿Por qué no llega? Cada día desierta más gente Vamos a tener que comenzar La ofensiva sin él Antes de que nos quedemos Sin hombres Caballeros Veo que por fin Se han separado De las tropas de Santa Ana Me preguntaba Cuando iban a dejar De fingir dealtad a México Aunque debo aceptar Que se veían mejor Con el uniforme mexicano Disculpe pero ¿Quién es usted? Soy el general José María Yañez Algunos me conocieron Ese tiempo Pero estaban muy enfermos Tal vez por eso No recuerden mi rostro Acabo de llegar de Hermosillo Vengo a negociar con ustedes ¿Quién es el líder? Por el momento Soy yo general Erasmo Bordura A sus órdenes ¿Quién le dijo Lo que pasó en el hotel Sonora? ¿Qué hacía Yañez allí? Nunca supimos De ninguna negociación Ustedes estaban vivos Solo porque no estaban En el hotel ese día Quiero concertar con usted Una reunión mañana ¿Es posible? ¿Mañana? Claro Gastón quería hablar con usted Sobre organizar juntos Una ofensiva para derrocar A Santa Ana Lo podemos hablar mañana En mi casa Está aquí enfrente Somos vecinos Traiga a sus generales A las 10 Hasta entonces señor Bordura Pude contarlos a todos Son 115 10 de ellos duermen Y hay 2 que parecen Estar enfermos o insolados ¿Creen que será un problema? Nosotros somos 20 Y estamos desarmados Creo que estamos parejos ¿Sí? Bojo ¿Napoleón por aparte? Tú Te vamos a dejar vivir Para que le digas al conde Que lo estamos esperando Un momento conde ¿Qué pasa? Fariseos Los yaquis normalmente Son amistosos Pero esos trabajan Para el gobierno de Sonora Casanova Buenas tardes Buenas tardes a ustedes ¿Qué los trae por aquí? Hace unas horas Acaban de entrar En territorio yaqui Así que nosotros Estábamos por hacerles La misma pregunta Estoy escoltando A mi invitado a Guayman Dejémonos de pendejadas Entéguenos al francés Creo que eso va a ser imposible Sin una Pelea Ordena a tus hombres Que se retiren ¿De qué? Confía en mí ¿El gato O está con los mexicanos O con los franceses O con nosotros Tal vez pronto se dará cuenta De algo que Santa Ana Y los demás Han sabido desde siempre México es imposible De gobernar Las decisiones De un gobernante No son fáciles Los he de primera mano Vámonos Se hace tarde Tenga suerte conde Gracias Mi pueblo no responde A patrias ni estados Pero yo personalmente Le deseo éxito Gracias madame Hasta la próxima Sabes En su idioma Nosotros somos cerezas ¿Qué son cerezas? ¿Gastón? Grasmo Hay que atacar cuanto antes Gastón Yo... Pude conservar mis armas El plan no cambia Atacamos ahora mismo Gastón No Desertaron todos No Muertos Muchos ¿Alguien más sabe que llegué? No Hay mucha gente en las calles No La ciudad fue evacuada Desde que nos separamos De las tropas mexicanas Pon explosivos por todos lados Haz un mapa Con la localización De todas las cadenas Le vas a mostrar ese mapa Y después de que lo memoricemos Lo vas a guardar En la casa del cónsul De Francia En Guaymas ¿Cómo se llama el cónsul? Calvo Pepe Calvo ¿Pero cuál es el plan Gastón? El mismo Voy a conquistar Sonora Después de poner los explosivos Y hacer el mapa Escóndete en la iglesia Te veo allí en dos horas Te voy a conseguir un transporte a California Es una broma Esta es mi pelea también No voy a ir a California A pasar el resto de mi vida En conversaciones como Señor Bordura ¿Cómo fue la última batalla Del conde Gastón? No sé Me escapé como un cobarde Y ahora voy a envejecer Y a morir sin dignidad En esta ciudad Vamos a hacerlo pues A la batalla No A la victoria Siempre hasta la victoria Santa Ana se acerca mi general ¿Y los globos? Ya se divisan ¿En verdad necesitábamos Seis globos Para vencer al conde general? No sabemos si tiene refuerzos en camino Además No sabíamos que los replicados Iban a ser tan efectivos Es cierto que los replicados Acabaron con casi todo el ejército enemigo Pero no les tengo confianza Véalos Son copias exactas Del tirano Napoleón ¿Cómo podemos confiar En su lealtad a México? ¿Cuántos replicados Murieron en el asalto Al Hotel Sonora Soldado? Solo uno El cura no quiso enterrarlo En el cementerio cristiano No me sorprende Que solo haya muerto uno De hecho me sorprende Que hayan logrado matar a uno ¿Te acuerdas del Álamo? No Fue hace más de 15 años Yo estaba bajo el mando de Santa Ana Y me tocó presenciar La batalla del Álamo Desde las trincheras Los replicados llegaron Ellos solos Destruyeron 20 hombres de hierro Americanos En una sola tarde ¿Qué es eso? Despierta a todos Que estén listos en dos minutos Salgan y formen filas ¿Qué pasa? ¿Quién disparó? No fue No fue un cañón Que salgan los demás ¿Dónde están los demás? Están adentro Todos No, 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 no General Tenemos que Hemos perdido muchos hombres General Descanse soldado Nosotros los vamos a encargar de esto Erasmo me habló de ustedes Me dijo que eran la viva imagen de Napoleón Bonaparte Y que no estaban armados Y que las balas son como pedradas para ustedes Ustedes son 20 Yo soy uno Creo que estamos parejos Erasmo Ahora ¿Dónde está? Estás rodeado, Pumbo 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 No nos has vencido a todos Eso se puede arreglar Pablo No puedo creer que los hayas vencido a todos ¿Quién eres? Tú, la máscara blanca Tú mataste a muchos de mis amigos ¿Estás enojado? Como verá, Conde A diferencia de usted, yo no estoy cansado Y a diferencia de los replicados, yo no estoy desarmado Esas armas no te pertenecen Las pondré en la tumba de Pandré una vez que acabemos Pandré no tiene tumba Tu gobierno lo dejó pudrirse en el suelo como un perro No sé qué tienen de especial sus armas Deben tener un valor sentimental o histórico Porque no veo cómo son diferentes a una espada o una pistola normales Observe ¡No! ¡Erasmo! ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto con tanto placer? Podría decir que solo la máscara sonríe Pero no Mi trabajo me encanta Mi trabajo es expulsar a extranjeros de mi país ¡Yáñez! ¡Levántate! Quería liberar este pueblo, Yáñez Ese es asunto nuestro, Conde No de Francia ¿Algún problema? Admiro que luche por su país, Yáñez Pero yo lucho por el mío, Sonora Tu república es una aberración México era más grande hace apenas 10 años Dígame, ¿hoy mismo daría la vida por Texas? No, ¿verdad? Ahora usted se bate conmigo por Sonora Pero si Sonora hubiera sido parte del territorio que se perdió en la guerra del 48 ¿Le importaría todo esto? A mí sí Yo no veo esas fronteras, Yáñez Así es siempre con ustedes los piratas Siempre con ideas bonitas y palabras poéticas Pero así no funcionan los países, monsieur Usted y yo vivimos en dos mundos diferentes Yo soy leal a mi gobierno y a mi patria Si mañana México se reduce a un solo estado diminuto Seguiré defendiéndolo como si fuera un continente Entonces su lealtad está con los caprichos de la política y de la historia No con la gente Hablamos mucho, Conde Es hora de acabar esto No con la gente ¿Qué vas a hacer? Si me derrotas, ¿qué sigue? ¿Por qué todos me preguntan sobre mis planes? Ahora solo tengo un plan general Vengar la muerte de mis amigos Ah, sus amigos Claro Envíenles mis amigos a todos en el infierno ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En verdad pasó eso? Sí, es una lástima Yo quería despecharlo con mis propias manos Pero el placer fue de contra Adiós general No vas a... ¿Qué? No entiendo General ¿Qué es eso? Yáñez probablemente quiso decirle No vas a poder vencer a seis hombres de hierro Estás jodido Era cierto Nadie podía vencer solo a seis de esas máquinas No importa cuántos cañones o poderes especiales tuvieran a su disposición Pero cuando cayó el primero se dio cuenta Esa cadena está atada a los otros cinco Lo que hizo después es difícil de destinar ¿Él solo? ¡Dannn! Muchos vimos esto desde lejos cuando sucedió Todos pensamos que había sido un accidente Pero Calvo sabe que no fue así Porque es aquí cuando usted entra en esta historia, Calvo ¿No es así? Al final Como un buitre Sucio pirata Llévenselo Quítenle el guante Santa Ana llega en cualquier momento Tiene suerte con... ¿Suerte? ¿Por qué suerte? Porque no le alcanzarían dos vidas para pagarme esas seis máquinas La buena noticia Es que lo vamos a fusilar mañana Lucía Calvo ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? Quiero dejarle un mapa con la ubicación de los explosivos que puse en la ciudad para que retire los que quedan de manera segura No queremos que muera gente inocente después de que todo esto termine Muy amable señor Señor... Bordura Mire, mi español y mi francés no son perfectos Pero los leo muy bien Leí su correspondencia con Santa Ana Es interesante que usted, el cónsul de Francia, haya planeado la captura del conde desde hace tanto tiempo No se moleste Ese revólver está descargado Tomé mis precauciones Señor Bordura, por favor escuche También arreglé que la cerradura solo abriera por fuera No lo intente ¿Qué quiere de mí? ¿Dinero? ¿Un amparo diplomático? Encontré las cartas en las que organiza con Santa Ana el asesinato del presidente Arista Y los títulos de compra de las minas de Arizona a Bolton y Barron, rivales de los vampiros Jacker y Torre Mire, estoy muy herido y no tengo tiempo para decirle todo lo que encontré sobre usted Creo que no tengo fuerzas para matarlo a golpes Pero me puedo ir de este mundo con el placer de la venganza ¿Qué va a hacer? ¡No! Después me sacó y me ató aquí donde me ven Ayúdenme, por favor No Usted debió actuar como un cónsul de Francia No como un policía mexicano Perdimos mucho tiempo con usted, calvo Vámonos No me pueden dejar aquí ¿A dónde van? Vamos a liberar al conde Arriba, conde Sora ¿Qué va a pasar con mis hombres? Los pocos que sobrevivieron ya están embarcados con rumbo a distintas prisiones de México y California Gerasma Bordura fue encontrado muerto en casa de Pepe Calvo Quisiera hacer una última petición Quiero morir de pie, con los ojos descubiertos y las manos desatadas No quiero morir como un perro Está bien, no me molesta Señor presidente, es peligroso desatarle las manos Es obvio que tiene un plan Muchacho, sin sus armas no es nada y debe tener todas las costillas rotas Además, si le vienen ideas locas de escaparse, mejor para mí Porque me gustaría muchísimo matarlo yo mismo Vamos conde, a morir Vine a Sonora porque quería una montaña de plata Me quedé porque vi que sus gobernantes incompetentes no les sacaban provecho En mis viajes por el país vi corrupción y mentiras a cada paso La segunda vez que vine a Sonora me di cuenta de que ya no sabía lo que quería hacer Ya no había riquezas en juego Y a la mitad de mi viaje me di cuenta de que no podía ganar Vine a Sonora, a morirme Mi hermano cría caballos para los nobles en Provencia Morirá viejo, gordo y feliz Y tendrá una lápida con su nombre y sus fechas A mí me van a echar a un hoyo en la tierra Como hacen con los indios sin bautizar Los suicidas y los chinos Pero la historia me recordará Preparen Mi cara estará en el panteón de los héroes de México Una vez que sepan que luché por la libertad de este país Apuntén ¿Y por qué? Crabb Gracias por despejar el terreno, conde Vienen a liberarlo ¡Fuego! ¡Fuego! Entendré que no ¿Dónde? Mi general Hay que agriparnos para combatir esa cosa Nel, dame tu pistola ¿Nel? Tengo un conde que matar Todavía estoy aquí, Santa Haga su trabajo Apunte al corazón Vuelvan acá y terminen lo que empezaron Vamos a fusilar a este cabrón Esta medalla es símbolo de nuestro amor Quiero que la lleves siempre cerca de tu corazón Pero Antonia Tú no existes ¿De dónde salieron esas chispas? Su ropa Se está quemando ¿Es normal eso? Señor presidente, es peligroso Vámonos Nel, no está muerto Paréntesis Antonio López de Santa Ana Inventó la palabra Nel Volvamos a la lectura Necesito otra pistola No estoy seguro de que esté muerto Parece que no quería liberar al señor ¡Dámela! El fondo está muerto Está en llamas, por favor Déjanos concentrarnos en el monstruo Santa Ana ¿Eh? Ya me ha fusilado ¿Me permite ahora defender a mi país? ¿Dónde está mi manopla? Estoy hablando a usted ¿Dónde está mi manopla? Debió unírselos cuando todavía era tiempo Es cierto que las cosas salieron un poco mal Y el cangrejo terminó por controlarnos a nosotros Pero no es una mala vida Al menos no estamos ardiendo como usted Disculpe si lo atacamos El cangrejo responde a viejos mejores que encuentro en nuestros cerebros Nuestro idea original era meterlo a usted en el cangrejo Necesitábamos a alguien con ideas parecidas a las nuestras Para que se integrara con la bestia Me agrada encontrar a alguien con ideas como las nuestras Así usted destruiría a Sonora Y nosotros cosecharíamos las minas Al final nuestros capitalistas nos obligaron a echar a andar el monstruo Todavía esperamos que ellos puedan liberarnos después No Ya no va a haber un después caballeros Crabbe y Walker tienen razón Sonora necesita eso ¿Qué haces conde? Por favor detente Una invasión violenta es la única forma de traer justicia y paz a Sonora La invasión violenta es la única forma de traer justicia y paz a Sonora La invasión violenta no va a suceder jamás Ni a través de mí Ni a través de nada Esta noche Sonora será libre Cuando nosotros se veamos muerto No es Llegamos tarde Llegaron tarde El conde está muerto Señor Calvo, escuché toda su historia y lo que contaron los franceses ¿Quién eres? José María Leiva Y nadie mencionó a mi gente en sus relatos sobre Guaymas Muchos yaquis ayudamos a los replicados a vencer a los franceses Y otros murieron en las explosiones de la cárcel Pero es como si fuéramos invisibles No es la primera vez que pasa ¿Conoce la historia del Capitán México? Me imagino que no He visto esta historia transformada en un cuento para niños tontos sobre niños heroicos Tal vez algún día su historia y esta historia llegarán a las manos de un talentoso y guapo artista Él con sus increíbles talentos tal vez podría contar No, no contar Dibujar estas historias Tal vez él tendrá la decencia de no ignorar a mi gente Yo, yo respeto a los yaquis, señor Leiva Por favor, desáteme No veo que ganan los franceses con dejarlo atado Oh, gracias, noble indio, gracias No lo desato por simpatía, señor Calvo Entonces, solo quiero que muera con algo de dignidad ¿Qué? ¿Me vas a matar? No, pero sé qué le hizo Erasmo Bordura He estado aquí todo el tiempo Lo vi todo La técnica consiste en introducir un paquete de explosivos con un detonador de tiempo ¿Introducir? Ah Te dije que era una técnica especial Tengo que ir con un doctor rápido Erasmo Quiero que pruebes esa nueva técnica que me contaste en esos tres traidores Hazlo cuando estén dormidos Así es Sé que tiene explosivos alojados en el culo Lléveme con un doctor, señor Leiva Hágalo por su honor de mexicano No soy mexicano Soy Yoremi Y usted es un traidor ¿Pero no tiene la decencia humana de llevarme a un médico? Usted es el arquitecto de su propia ruina Todos los doctores evacuaron el área Y los doctores militares murieron o están rumbo a prisión No sé por qué yo mismo usted sin éxito ayuda para mis compañeros heridos Así que voy a morirme Entonces ya no necesito mentir Pinche indio mugroso Ustedes viven en un puñado de polvo al que llaman nación yaqui No es un país No es una patria ¿Sabes por qué los relatos se olvidan de tu raza invisible? Porque son como animales Sin lealtad Sin patria Yo Yo sí Yo sí conozco el patriotismo Calvo Le diría que puede hacer con su patriotismo Pero parece que ya tiene su hoyo ocupado Este día marca el aniversario de la tragedia En la que los responsables siguen libres Y además 20 personas han sido asesinadas Y utilizó miles de pesos del presupuesto público Para comprar heredones Y administración Se ha comprometido intensificar la presencia del ejército El aumento de precio de la gasolina es el tercero del año Y se espera que también incrementen el salario de senadores, diputados y expresidentes En un Decidió no investigar la adquisición de varias propiedades millonarias Por parte del secretario Del caso de un sospechoso Que agredió ante las cámaras a dos diputados Con un bate de béisbol en el pasado En las redes sociales y sitios de internet Se ha convertido en una especie de héroe de las masas El rostro cubierto con una bandera de México Y gases oscuras En la web le llaman Johnny México Johnny México Johnny México Johnny México Esos son los créditos Aquí están los agradecimientos A mi esposa A mis fans Que son poquitos pero son muy leales Y aquí está el epílogo Como parte de la celebración del bicentenario Y hoy vamos a enviar banderas de México a todas las casas del país Me gusta Un hombre contra el mundo La energía contra la infamia Qué belleza Qué destino sublime Me decían el otro día Será su nombre virtuoso O un gran criminal Carta de Gastón de José Bulbón A Jean-Baptiste A Tulli 6 de enero de 1836 1899 Esto fue la República de Sonora De Carlos Mal Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por quedarse hasta el final Y no me puedo ir sin decir Soy club Soy chufa Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Ya? Ok ¿Cómo estuvo? Yo creo que sí Estás mal Noron Noron